hola ya hemos hecho la pizza de mil maneras hoy vamos a hacerla al pá de lino que es una manera muy original y además con la ayuda de la chef sense lo primero que vamos a hacer es poner agua caliente en un bol que no queme pero bastante caliente y en ella vamos a disolver la levadura fresca y nos vamos a ayudar de unas varillas una vez está disuelta añadimos un pellizco de sal un chorrito de aceite y la harina mezclamos bien todos los ingredientes y una vez tenemos la masa la amasamos unos 10 minutos pasado ese tiempo la dejamos reposar 10 minutos y finalmente la amasamos 10 minutos más con lo cual al final hemos amasado 20 minutos ya veréis que al principio será una masa pegajosa pero a medida que avanzamos el amasado nos quedará bien y ahora la vamos a dejar fermentar para que no se pegue al bol vamos a untarla con un poquito de aceite después la cubrimos con papel film o con un trapo húmedo y si es invierno la dejamos fermentar junto a un radiador y en verano en cualquier sitio la vamos a dejar hasta que duplique el tamaño hay fermentación en frío hay quien la deja ocho horas yo la suelo dejar un par de horas pasado ese tiempo vamos a extenderla con ayuda de un rodillo enharinamos la encimera es importante no utilizar mucha harina dado que no forma parte de la masa enharinamos también el rodillo para que no se nos pegue y como hemos hecho para varias pizzas vamos a coger una porción y la extendemos en función del padelino que no es otra cosa que una sartén o un molde un recipiente de horno en el que podamos extender la pizza tomamos la medida y después la peculiaridad de esta pizza es que ponemos un buen chorro de aceite lo extendemos bien y cuando pongamos la masa en el horno la base se va a freír y va a quedar súper crujiente para que recupere algo de volumen vamos a dejarla reposar una vez puesta en el molde una media hora y pasado ese tiempo pues hacemos la pizza que más nos guste y últimamente suelo utilizar tomate concentrado en lugar de salsa de tomate porque así queda más seco y más crujiente la masa lo extendemos bien después añadimos la mozzarella rallada ya veréis que también me ha dado por añadir al final ingredientes crudos de momento mozzarella rallada después parmesano unas aceitunas como tengo orégano fresco voy a ponerlo fresco y por último un buen chorro de aceite el horno está calentado a tope con calor arriba y abajo vamos a dejar solo calor abajo y en función del horno pues tardará más o menos le vais echando un ojo seguro que no son más de 20 minutos y ahora como os digo voy a poner mozzarella cruda fresca unas hojas de albahaca y unas de rúcula y a disfrutar vaya pintaza no creo que voy a pasar de esto lo voy a cortar con las manos ya veis la base crujiente que es la idea principal vale vamos a probar pillado hueso de aceituna lo más importante es que el horno esté muy muy caliente para que la base se se fría con el aceite no y la verdad es que queda queda buenísimo ¿eh? ¿quieres un trozo o qué? si ¿cual alguna? ¿quieres con mozzarella esta? si yo me pillo la aceituna gracias nos quedamos aquí comiendo hasta luego chico 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 adiós chico solutions crocodiles adelante pas tarde hasta aquí ¡Gracias!